Hola que tal como están aquí con ustedes Josué Jiménez para un nuevo video unboxing en esta oportunidad les tenemos la nueva y recién salida Mi Band 5 Así que quédate con nosotros porque comenzamos Muy bien vamos a proceder con el unboxing de la nueva Xiaomi Mi Band 5 que las tenemos aquí para ustedes Gracias a los amigos de Ectronicos MX si quieres tener la tuya aquí abajo en los comentarios les dejaré los enlaces para que la puedas obtener Rápidamente vamos a ver lo que es la caja, tiene un diseño muy bonito en negro el fondo También aquí muestra la Mi Band 5 en relieve que se detalla y resalta la Mi Band 5 El número 5 también con unas líneas de relieve similar a la anterior Y en perfecto chino aquí Mi Band 5 y aquí podemos apreciar el logo de Xiaomi Aquí en los lados unas características que vamos a ir detallando ahorita rápidamente con ustedes Resaltando entre ellas la de el modo femenino que ayuda muchísimo a las chicas Y también unas características nuevas que se han agregado como la carga magnética Ya estaremos detallando ahorita cada una de ellas Y por lo pronto vamos a realizar el unboxing sin más preámbulos Que es lo que todos quieren ver, claro que sí Y pues yo también quiero ver para ir teniendo esta Mi Band 5 Vamos a abrirla por los dos lados Claro que sí, ¿por qué no? Y poder apreciar mejor Bueno, en esta parte salió los cables Vamos a ver qué más Y aquí la Mi Band Y por supuesto Los manuales ¿Hay algo más en la caja? ¿Habrá algo más en la caja? Vamos a abrirlo por aquí también No, como ven, no hay más nada en la caja Y bueno, vamos a dejar la caja por este lado Para dejarlo tranquilo Y bueno, vamos a ver Aquí vienen los manuales Eso que todo el mundo lee, claro que sí Y bueno, aquí podemos apreciar características O como se ve la Mi Band 5 Y muestra lo que es la carga magnética La manera correcta de ustedes poder colocarla o zafarla de allí Aquí nos muestra también ¿Y qué otra cosa nos muestra? Nos muestra, fíjense, que algo bien interesante Yo siempre uso la Mi Band de este lado Pero aquí nos recomiendan que se use de este lado Aquí en la imagen lo demuestra ¿Sí? Que debe estar en este espacio Y en los videos promocionales de Xiaomi también se muestra de esa manera ¿Sí? Aquí otras maneras de colocarla Aquí los códigos QR para la aplicación de Android y la de iOS ¿Sí? Aquí muestra también las partes de vibrar Las diferentes características de cómo se usa en la pantalla Nuevamente cómo se coloca, cómo se saca Y la carga magnética Eso es todo ¿Sí? Bien sencillo, bien práctico Bueno, vamos a abrir Vamos a abrir la Mi Band 5 Claro que sí Vamos a abrir, abrir, abrir Y... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la Mi Band 5! Sí, definitivamente Es una belleza similar Se parece mucho a su predecesora Pero aquí pueden notar ciertas diferencias en la bandita ¿Sí? Esto es como más redondeado No completamente liso o plano ¿Sí? Vamos a ir viendo ¿Sí? Aquí pueden ver esta diferencia ¿Sí? Y bueno, vamos a ir retándome Porque quiero hacer esta comparativa De la Mi Band 4 y la Mi Band 5 en un nuevo video Aquí ya está lista para... Ahora sí que... Parear con otro dispositivo ¿Sí? Y bueno, aquí se enciende Aquí estaba mostrando como un logo bien interesante No más que no tiene el brillo suficiente Bueno, vamos a abrirla Bueno, vamos a abrirla En esta parte podemos ver que es similar ¿Sí? Si no prácticamente idéntica A la Mi Band 4 ¿Sí? La correa es muy similar Excepto cuando llega a esta parte ¿Sí? El sensor de presión cardíaca Logo de la marca de Xiaomi Aquí pueden ver Y... Exactamente Y los pines de carga magnética Vamos a zafarla Para poder apreciarla mejor Sí, se nota que ahora es mucho más ancha Y esto se puede sentir aquí en esta parte De... La banda Sí, vamos a ver Muy bien, vamos a dejarla por aquí Vamos a apreciar la correa por acá Y vamos a detallar también El cable Es un cable nuevo Cable de carga magnética Y vamos a ver Cómo se carga Muy bien, muy bien Fíjense que Esta parte aquí ¿Sí? Se siente de muy... ¿Cómo les explico? Se siente de mejor calidad Cuando ponen una gomita Y no un alambrito Tipo de hule O de plástico ¿Sí? Ya se siente Mucha más La calidad Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla para Como aprendimos en el manual Exactamente De arriba hacia abajo Y vamos a ver Cómo funciona la parte De la carga magnética Que es bastante interesante Porque ya ustedes No tienen que zafarla Yo la zafé Para que ustedes pudieran apreciar Cómo se veía La banda Vamos a enfocar Un poco mejor aquí La cámara Y vamos a ver Que prácticamente Es como si hicieran magia ¿Sí? Miren Ustedes medio la acercan Y Exactamente Embona perfectamente Y vamos a detallar Las características De esta nueva Mi Band 5 Comenzando por su pantalla Que es una pantalla OLED De 1.1 pulgadas Y de resolución De 126 Por 294 píxeles También En dimensiones Es de 47.2 Por 18.5 Por 12.4 Milímetros Todas las dimensiones De esta Mi Band En cuanto a peso Esta que es la versión Sin NFC Esta tiene un peso De 11.9 gramos Y la que tiene NFC Pesa 12.1 gramos A nada Cualquier cosita De diferencia En cuanto a sensores Cuenta con un sensor De frecuencia cardíaca Y también Aquí podemos ver El logo De la marca Y los pines De carga En cuanto a memoria Tiene una memoria De 512 Kibytes de RAM Y 16 Megabytes De ROM Respectivamente Resistencia al agua Es de 50 metros Bajo el agua Por lo cual Puedes hacer Natación Y actividades Con respecto Al agua Bastante Tranquilo De verdad Que es bastante Resistente Te puedes bañar Con ella En la piscina En la alberca O Este En otro lugar Que disfrutes De Nadar Y actividades Del agua En cuanto a conectividad Tiene Bluetooth Y NFC Hay una versión Que es de NFC Como les decía Que no es esta Y de batería Tiene 125 miliamperes Porque tiene una duración De Unos 14 días Con las notificaciones Y si le pones Las notificaciones Te daría Una duración De hasta 20 días O más En cuanto a La autonomía Bueno Ya le hemos comentado Y también Con respecto A la compatibilidad Es Compatible 100% Con Android E IOS En cuanto a Lo que les decía La carga magnética Como les detallaba En el video Vamos a verlo Otra vez Realmente me encanta Detallar esto Ahora si lo vamos a ver De más cerca Ahora si mucho más cerca Es de carga magnética Es muy práctico Porque a la hora De cargar No tienes que Zafarla De aquí De su correa Si Muy bien Y bueno Ahora si Que otras cosas Tiene Aparte de la carga Magnética Micrófono Y altavoz Mode salud Femenina Y control remoto Para hacer fotos Esta característica La vamos a ir detallando Ahorita En las configuraciones Que vamos a ver Directamente En la AmiVa En cuanto al precio Tenemos una versión 100 NFC De 189 yuanes Y una versión Con NFC De 229 yuanes Respectivamente Si quieres tener la tuya Te repito Aquí abajo en los comentarios Te podemos decir Cómo puedes tener ya Tu Mi Band 5 Recordándoles que Esta versión Solamente es La que trae Idioma chino E idioma inglés Por lo que Tendrás que esperar A una actualización Como pasó con la Mi Band 4 La Mi Band 3 Respectivamente Para que puedas tener El idioma español Aunque compres La versión china Porque Ahora si que La han manejado Diferente Y espero que no sea La excepción En esta oportunidad Ahora vamos a ver La pantalla Este No es el reloj Típico que ustedes Han visto Pues yo Seleccioné este Este es el de mi esposa Porque quiero Decirles de que El modo De ciclo menstrual Solamente está activado Cuando tú Colocas pues Si eres hombre o mujer Bueno si eres mujer Básicamente Y te mide Ahora si que Te calcula La parte del ciclo menstrual Colocas tus Características De tu último periodo Y respectivamente Te va a ir avisando Y notificando También tiene para registrar Desde la aplicación Mi Fit Si tienes dolor Si tienes alguna emoción Diferente Que me parece Bastante interesante También Ahora si vamos a ver Los menús Aquí en más Tú puedes ver Esta parte que dice DND Alarma Cámara Para tomar las fotos Música El Ahora si que El cronómetro El temporizador También para encontrar Dispositivo Alipay Hora mundial Y las diferentes Este Pantallas De la Mi Band Ahora aquí En configuraciones Tenemos el brillo Que aquí lo podemos Ir bajando Y aquí arriba Lo podemos ir Subiendo Y ya Configurarlo Si quieres Bloquear la pantalla También lo tienes Cuanto tiempo dura La pantalla Encendida Yo la tengo ahorita Por efectos del video En 10 segundos Recuerda que esto Le puede restar La duración de la pila Al dispositivo Por default Viene siendo el automático Y tiene de 6 7 8 9 Y hasta 10 segundos Que es la que tengo Esta es para reiniciar Para resetearla Y ahora si que Las regulaciones De Lo que es Este Dispositivo Y acerca de La Mi Band 5 Tiene la versión De firmware Y el bluetooth Y esta información Muy bien Vamos a irnos atrás Estamos en configuración Vamos a ver Las diferentes Pantallas Aquí puedes ver Esta que es similar A la anterior De la Mi Band 4 Deslizas Y tiene Esta que le gustó A mi esposa De hecho Vamos a A colocar Esa que fue La que le gustó Y muestra Información muy detallada En cada uno De estos Renglones Y ahora si Al ser más grande La pantalla Pues Te brinda Una mayor Capacidad De información Vamos a ver Otra vez A las características Que estábamos Revisando Otra cosa Muy importante Que pueden Revisar De la Mi Band Es que pueden Seleccionar Arriba Y Ahora si que Configurarla Pero también Pueden seleccionar Configurar La parte de arriba Y la parte de abajo Eso es algo nuevo Vamos a ver Si lo podemos ver Aquí Para que ustedes Lo puedan detallar Aquí en esta parte De configuración Podemos ver Como les decía Le pican ahí A la ruedita Y pueden configurar Esto O Si Le pueden Configurar Los distintos tipos De información Que ustedes quieren Que aparezca ahí Si Muy bien El clima Muy bueno Vamos a ver Como se ve Con la información Del clima Bueno Y ustedes La van Adaptando A su gusto Si Vamos a dejar Esta que fue La que le gustó A mi esposa Bueno Vamos a ver Que otra cosa tiene Bueno La cámara Bueno Aquí ahora si Que tiene que Estar configurado El dispositivo Y simplemente Tu Le picas aquí O le pisas aquí Y tomas La foto De manera remota Como si fuera Un dispositivo O un disparador Remoto También en la alarma Aquí puedes Ahora si que Configurar Los distintos tipos De alarma El DND También lo puedes Configurar Si Y Muy bien Que otra cosa Puedes configurar Ahora si que Las actividades Deportivas Son mucho más Este es El correr En la parte exterior En la Este Cinta De caminar O de correr También En la parte De ciclismo La parte De ciclismo Interior Caminar La parte Elíptica Si así Quieres hacer En la máquina Elíptica Si en la máquina De robing machine O subir O levantarte Este Vamos a Quitarlo Porque nos dejó Ver la otra Muy bien Que otras tiene La parte de yoga Saltar la cuerda Y Este Nadar Y el Freestyle O deporte libre Que es de pesas O cualquier otra actividad Deportiva Que no sea Las anteriores Entonces tiene una Vamos a ver Vamos a detallarla Vamos a contarlas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Actividades Diferentes Deportivas Antes si no me equivoco Era unas cuatro Cinco Y muy bien Ahora el clima El clima Pues ya Se guarda La última Configuración Que tenías En tu conexión Aquí puedes ver El clima El nivel De viento La humedad El índice UV El clima De mañana Y los siguientes Días Muy bien La verdad que está Muy bueno Aquí puedes configurar Los eventos De tu calendario Si Tienes algún Evento Vamos a ver Otra vez En los eventos Y los ciclos Menstrual Muy bien Aquí muestra Información Importante De los ciclos Menstrual Periodo fértil Y todas Estas informaciones Que pueden ser De mucha utilidad Para ustedes Damas Chicas Que quieran Llevar El control Ahora si que Mucho más cerca De ustedes Directamente Literal A la mano Vamos a salirnos De aquí Y esta es la parte De respiración También mide Esta parte Que es muy buena El nivel De estrés También es una novedad Las notificaciones Aquí pueden ver Las notificaciones Y El Los latidos Por minuto De el corazón Y El estatus Ahora si que En general Todo lo que has recorrido Las calorías Que has quemado Y toda esta información Que guarda La Mi Band 5 Muy completa De verdad que si vale la pena Hacerte de esta nueva Mi Band Porque trae Bastantes características Nuevas Aunque los detalles Sean Mínimos Ustedes crean Que son pocos Si Son notorios Bueno vamos a ver Cómo se siente En la muñeca Que tanta diferencia Se siente Vamos a Colocarnosla Para Ver la sensación De esta nueva Mi Band Vamos a colocar Por aquí Ok Muy bien Se siente un poquito Más gruesa La correa Si también puede ser Porque este nuevo Pero se siente un poquito Más Más durita Si Y aquí la puse Un poquito floja Para Detallarla Esta parte También se siente Un poco Más ancha Si Cualquier cosita De verdad que Si hubo un ligero cambio En el tamaño Y lo vamos a ir detallando En el video comparativo Pero Si Se siente muy agradable Se siente Un cambio Y Una actualización Un update Un upgrade De Este Dispositivo De este gadget La Mi Band 5 Si te ha gustado Nuestro unboxing De la nueva Mi Band 5 Espero lo puedas Compartir con tus amigos Darle like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que puedas Tener acceso A lo último en contenido Aquí en tu canal Crítico del gadget Nos vemos pronto Adiós Adiós